Bienvenidos, derivar aplicando la definición. Tenemos fx, una función cuadrática, el exponente al cuadrado, ¿sí? De fx. Y me dicen que la primera derivada, o sea f' vamos a evaluarla en menos 1. Empleamos la lupa en 2 porque vamos a aplicar la definición, es decir, el concepto de límite. Entonces decimos lo siguiente. E, f' de x va a ser igual, me dice, límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos fx partido delta x. Para mayor comodidad vamos a hacer esta sustitución, lupa 3, delta x lo cambiamos por h. Esta va a ser h, h y h. Entonces decimos límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? D, f de x más h. Cuando está x lo reemplazamos por ese valor, quedaría 4x más h al cuadrado. Más 5, ¿quién es x? x más h menos 3. Entonces ya tenemos esta primera parte, ¿sí? Menos f de x. ¿Quién es el f de x? Es mi función original. 4x al cuadrado más 5x menos 3. Y el denominador es el delta x, es decir, h. ¿Sí? Este es el denominador. ¿Aquí qué vamos a tener? Vamos a tener el binomio de Newton. Entonces, liberemos espacio por acá. En la lupa. Y decimos lo siguiente. El lupa en 4. x más h al cuadrado. ¿Qué me dice el binomio? El primero al cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Ese es el que vamos a pasar a este lado. Recordemos que este sería la lupa 4. Límite cuando h tiende a 0. De una vez vamos a multiplicar por el 4. Quedaría 4 por x al cuadrado. 4x al cuadrado. Como todo está positivo, no hay problema. ¿Sí? Nos da positivo. 4 por esta expresión sería 8xh. 4 por h cuadrado. 4 por h cuadrado positivo. Esta parte corresponde a esta porción. Vamos a desarrollar este producto de este monomio por este binomio. Como todo está positivo, nos da positivo 5x, 5h, ¿sí? Menos 3. Ahora vamos a desarrollar este producto. Aquí tengo menos 1. Afecta a toda esta expresión. Realizamos la ley de signos que daría más por menos menos 4x al cuadrado, más por menos menos 5x, menos por menos más 3. Ese es el numerador de toda esa expresión. Y como denominador, conservamos el h. Vamos a analizar ahora, que tenemos de semejantes en el numerador. 4x2. Este se va con este. Le hacemos la misma seña. Este no es. Seguimos 5. 5x con 5x, ¿sí? Y por aquí tenemos menos 3 y más 3. Se van los dos. ¿Qué me quedó? Por aquí tengo h. Por aquí tengo h. Y por aquí tengo h. Sacamos factor común en el numerador h. Y decimos, límite cuando h tiende a 0 de mi común h que multiplica. Aquí, ¿qué le hace falta? 8x. Si desarrollamos el producto, aquí lo tenemos. ¿Qué le hace falta a este para ser igual a este mediante un producto? 5, positivo. 5, positivo. Y en el denominador vamos a tener h. H, simplificamos h, ¿sí? Y ahora decimos, vamos a reemplazar el límite. h tiende a 0. h es 0. Por cualquier cosa me da 0. Esto es 0. ¿Qué nos quedó? 8x más 5. ¿Quién es esta? f' de x. Es decir, la derivada. ¿Sí? Pero me dicen, reemplacemos la derivada en menos 1. f de la derivada en menos 1. Vamos a tener lo siguiente. 8 por menos 1 más 5. Más por menos da menos. Menos 8 más 5 es igual a menos 3. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.